Han Shoudon, gente. Bueno, qué decirle a este juegazo. Hoy voy a hacer una pequeña intro para aclarar un par de cositas. Una es en cuanto a la partida, acabo de terminar de grabarla, son las 3.42 de la mañana. Van a ver que la misma salió con pin. A esta hora es imposible jugar en Sudamérica, están muy vacíos los servidores, no hay movimiento. Así que van a ver un par de tiros desincronizados, balas que no pegan. Súper normal, los que ven de stream ven que pasa esto generalmente cuando juego en Norteamérica. Así que en cuanto a eso ya está aclarado. Y en cuanto a calidad del vídeo podemos decir, quiero pedir disculpas porque me estoy dando cuenta que la cámara está a la izquierda y tapa lo que son un par de segundos, un par de consumibles. Y bueno, a veces algunos quieren verlo o preguntan y veo que tapa. A partir de ahora la voy a tener a la derecha. Seguramente en la intro ya vean la cámara a la derecha. Así que en ese sentido vuelvo a pedir disculpas, ya para la próxima no se repite. Y poco más que aclarar gente, por el título del vídeo estarán viendo que fue una partida bastante movidita. Recorté los primeros cinco minutitos porque solamente matamos un par de zombis, perros, nada que llame la atención. Pero después se puso bastante picante. Bueno, sin más que aclarar, lo dejo con la partida. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Ay, no quiero hacer ruido. No importa. El armario no va a dar ruido. Que mi compañero no me lee, por favor. Bueno. Igual estaba corriendo de espaldas. Muy probable que se esté yendo para luego. No voy corriendo como para Acres. Allá hay una Hive. Muchos pasos, es mi compa. Me pongo más tenso jugando con random que con... Si, se estaba yendo para Acres. Ahora estoy jugando con random que solo. Porque vos nunca sabés cuando un random va a tirar un tiro. Capaz vos te estás espaldeando a uno, esperando, va a atacar. Sorpresivamente. Y, boom, disparo. Y ya perdés el sigilo y todo. Obviamente una vez arrancado el PvP es conveniente. Tenés... Alguien que te segundee, que te ayude. Pero bueno. Tiene sus pros y sus contras. Apa, pasos. Que no shiftee, mi compañero. Por el amor de Cristo. No shiftees, manito. No shiftees, no shiftees, no shiftees. Ahí está, ahora sí, disparen, muchachos. Ay, no lo hedeé por una... Porque lo ama a Dios. Murió, shifteado. Bueno, tomamos ese tier 3. Ese tier 3 lo van a levantar, obviamente. Tiene que acordarse la skin nomás. Bien, gente, bien. No sé si los de Pri... Le pusieron un virotazo. Me caigo de culo si fue así. Ahí cerraron la puerta y me acompañaron las rejas. Tiré por tirar. Vale, tanto se va a dolar el cuchillo. Voy a romper la ventana. Evidentemente... Tengo un terror de los tiros de Prision. Tengo miedo. No, es que lo están farmeando. Hay una vez con la ballesta campeando que lo levantó. Le levantó con nigromante encima. Puedo despejar un poco la zona de zombies y no... Creo que está tirando por ahí. Ahí está. Creo que lo vi. ¿Qué es eso o no es eso? No estoy seguro, gente. Aquí le estoy tirando, eh. Hay que correr algo para afuera. Bien. Bien. No le pegué. Qué malo que soy. Se murió uno. No. Epa, despacito. Oh, hello. Mauri. Tengo un terror, gente. Estoy cagadísimo. Condecido. No. 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 Ay, como no fue head Bueno, rollear no puedo Tiene un escopetín Ahora sí, headshot ¿Este tenía la pista? ¡No levantó de una! Me tiran algo, me tiran algo, me tiran algo Hay que recalar mi dolce Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Había visto un botiquín por acá abajo Estos son los de la presión que yo veía ¡Suscríbete! No tengo va de la gente Ella recargó la escopeta ¡Suscríbete! ¡Estoy a repear! No puedo tirar balas por tirar ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Suscríbete! Es que no puedo levantar a mis compañeros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es uno sin corto? Me sirve Ay, tiene bala splitzer No, no me conviene Porque están todos caídos Como no fue tiro Serpiente, gente clave Es una sola, bien Ya la tumbé dos veces Ahí está O una por lo menos Una bala de mos en el pecho Debería de ser suficiente Debería de ser suficiente Tiene la pista No, no te vas a poder ir De lucho no vas a correr Tengo galgo Listo, ya la alcancé Aparte no puede correr No puede correr como si nada Porque no tiene coberturas Y ya está caída seguro Se me subo acá Se me dio para el maíz Bien, jeje, gente Me estuve muy concentrado en un momento en la partida No podía hablar mucho, pero Veía demasiada gente No queda nadie Bien, bien, bien Qué rota está la Dolce También hay que admitir que Ahí cuando nos pusimos a apuntar Teníamos cadencia Con una officer capaz me quedaba sin balas Bueno, mi otro compañero quiteó No había mucho que hacer No podía levantar a mis otros compañeros por el tema de que No sé si la de rojo, que hoy se puso a espaldear Seguía por ahí La de la gallesta que tomó dos besos a mi compañero Bueno, bien al final Perfecto Están siendo reportados Hey fam, gracias Gracias, dice Pobre, no lo dejé jugar Me da lástima, me da lástima Pero no podía hacer mucho No podía, no podía Vamos a ver cuánto matábamos también Igual tumbamos muchas veces a los mismos, gente Muchísimas veces a los mismos Se hizo larga la partida Para hacer de Estados Unidos A ver, a ver, a ver, a ver No puedo creer la bala que le erré Cuando estaba ahí agachada Esa tira uno ahí de blanco Última partida Once Igual no es que matamos once Sino que matamos muchas veces a los mismos Pero bueno GG, gente